hola a todos chicos y chicas estamos aquí otra vez más en si román tú o bien y esta vez vamos a jugar o si o si vamos a jugar a plus tower defense sigue el primero de dos no mejor este juego flash en mi canal hace tiempo y ahora lo estamos haciendo así que después empecemos por cierto estoy jugando a los new grounds tal cosa es el rafle lo puse en pantalla completa así que se puede jugar bien aquí puedo quitar la pantalla completa no empecemos new game bueno vamos a empezar a poner al mono de arderos y es bastante bueno y nos va a ayudar muy bien ya desde comienzos del juego así que empecemos no no sé es una torre muy buena explota los globos algo todavía no lo vamos a mejorar no se puede mejorar después flota muy bien a los globos pero vamos a ver porque esto se va a poner más complicado conforme pase el tiempo ya lo van a ver ganamos menos dinero por completar cada partida mientras o sea cada ataque de los globos y supongo que vamos a poner a los monos como ven no hay muchos tipos de globos no hay muchos por ahora tenemos a los básicos los azules son que si los pinches se convierten en rojos y los rojos mueren de uno solo osea se explotan como sea somos tenemos unos changos explotando globos unos simios a unos gorilas no se que sean chimpancés bueno no lo sabemos bueno vamos a mejorar a nuestro primer mono pero yo quiero mejorarlo asi que si lo mejoramos ahora va a atacar osea los dardos de este mono van a poder sobrepasar a un globo nooo sin embargo comienzan los problemas y perdemos 5 vidas eso es bastante triste pero yo creo que podemos terminar este juego hay que tener confianza y mejor vamos a poner un mono aca porque probablemente lo necesitemos yo quería simplemente mejorar uno de mis monos porque creía que eso iba a ser bastante uno pero al final no supongo que vamos a tener que ver los explotar globos también hay otros juegos de esta serie yo creo que a poder eh tenemos que tenerle fe hay que tenerle paciencia ya esta vamos a poner a un intermedio que este como en ambos lados por las dudas pero si mas o menos la estrategia ahora va a ser puro mono osea puro mono normal es lo basico hay que disfrutarlo supongo que es lo mejor que podemos hacer pero despues vamos a poner pero despues vamos a poner a las otras torres que tiene este juego bueno vamos a poner a no todavía no se puede bueno ya vamos a poner vamos a poner a la torre esta de no se llama esto es un clau creo que si es un clau como sea según por lo que parece ser si esta saga de juegos se originó porque bueno había una serie de juegos que eran como juegos puzzle donde simplemente eras un mono que tiraba dardos a globos para explotar los obvios y gracias a eso se originó este juego y eso es bastante lindo lo que no es lindo es que los globos vengan eso es bastante feo voy a poner otro mono antes miren las cantidades miren las cantidades de vida que perden supongo que saben podria mejorar a mi tap shooter que le hice asi explota mas rapido a los globos la verdad eso seria bastante bueno y ya estamos en la ronda ahora estamos en la dos bueno supongo que podemos hacerlo bien y iremos integrando a las otras torres solo esperen pero creo que estamos haciéndolo bastante bien y ese globo amarillo es bastante castrante nooo no se nos va todo que carajo buenos monos estan locos no no podemos permitir esto vamos a poner mas monos aqui esta el truco spamear monos los monos son amor los monos son vida aqui esta el truco es que supongo que es el truco para superarte este juego asi que bueno osea vamos a ver vamos a poner mas monos que se merecen estan haciendo buen trabajo osea se estan esforzando mas monos pero quisiera integrar a la bomba a la torre esta de bosta la verdad es que se ve bastante divertida pero bastante cara esta es buena esta es buena este juego Newgrounds si supongo que podemos seguir todo lo haremos por la torre de bomba cualquier cosa cualquier cosa integramos otro bueno y ya esta pero quiero realmente vale la pena este juego no sabes lo y ahora se explotan muchos globos eh mirense eso lo digo bueno vamos monos si si vamos la ponemos aca para que tenga buen rango ya esta osea vamos bombas largas parece ser bastante buena eh miren bombas largas y miren ahora las armas van a ser mas un rango mas largo los hemos destrozado y tambien quiero ver al supermodo tambien esta esta torre podiamos probarla pero la verdad y era los globos si aqui dice que congela los globos los globos los globos ahi entonces los globos son inmunes a los dardos y a los clavos pero las bombas los pueden detener los pueden destrozar bueno puede si mejorarse no todo por el supermono eh pero primero vamos a hacerlo vamos a hacerlo ahora son bombas mas grandes eh son mejores bombas pero son mejores mejores supongo que bueno por ahora el supermono que espere no? que se paciente se en la vida asi que supermono que se espere tambien mejorar nuestros modos algunas torres es bueno porque asi que tengan mas habilidades supermonos realmente vale pena supongo que quizas si quizas no espere pero pero supongo que mis torres ahora estan haciendo un buen trabajo como sea como sea como sea supermonos 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 lo han puesto lo han puesto bastante junto al otro a la otra asi que esta torre asi que bueno salimos destrozando a los blues supongo 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 asi son las cosas de la vida y ya y ya estamos bastante bien tiene como 50 no? asi que supongo que ya estamos que no se vaya ninguno porque quiero probar al maldito supermono que se ve bastante épico porque tiene un logo de superman bueno esto es muy divertido de todas maneras es bueno ver a los monos de estos lobos es gratificante es un buen juego feliz y ahora vienen los otros bueno supongo que pero no son tan tranquilos por suerte no 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 que se ve que se ve muy bien hoy tenemos como 18 vidas rayos bueno las cosas ahora se van a poner mas dificiles por favor que el supermono venga y nos salve porque estamos ahorrando para el supermono por favor supermono y bueno tomate tu tiempo nosotros te esperamos viejo somos pacientes vamos a ser pacientes y todo por suerte por favor bueno mil de dinero mas y ya lo tenemos eh estoy un poco preocupado porque como lo haremos si sigamos a punto carajo carajo que venga el maldito supermono vamos vamos le voy a poner bien el music porque parece que va a ser necesario ojala que nos hagan por suerte que sea una total mierda vamos supermono tu pues ahi estas que es supermono que nos hagan supermono si vamos supermono si vamos es que es que si si vamos a ver si esta bien si dispara bien vamos supermono tu puedes disparar listos si supermono esta bueno es esta cosa esta estas realmente tienen que saber los monos supongo que el supermono es bueno pero solo acompaña de otros monos osea es supermono pero como ganamos mucho dinero creo que nos podemos permitirlo bueno una ronda treinta y tres y nuestro supermono destroza si esta supermono bastante vamos a mejorar nuestro cañon y hay aumentos monos porque se lo merece por todo su trabajo no 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 se puede en serio suena como una muy buena canción deberíamos hacer una ronda musical de la pura sonida de los explotando a los supermonos los destroza con ayuda de otro No sé si seremos tan inteligentes para ahorrar para otros, ¿qué podríamos? Bueno, ganamos bastante dinero, ¿eh? No me lo cree nada, pero seguro que tenemos que ser así. Pero ojalá que no vaya nada raro. Realmente no es muy supermolos, solo quiero más. Eso no lo hace ser muy bueno, pero seguro que vale el precio. Si es que... lo metemos con otras torres, así que... Sí, es bastante bueno. Mi compa el supermono. Amo supermono, es lo tuyo. Tú eres genial, supermono. Tú eres el mejor superhéroe. Todos los otros te tienen envidia, porque no te diviertes explotando globos, mientras los otros tienes que hacer otras cosas. Pero supongo que estos globos son peligrosos, así que... ¡Explótalo! Supermono, que es el volador. Y si ponemos el rango de pico, no es raro. Bueno, ya estamos cerca de tener otro supermono. Eso bastante bueno. El dinero viene... Pero va... Casi tenemos a un supermono. Ahí solo viene el rojo, eh. Bueno, parece que hasta lo vas. Ahí vienen azules. Los verdes. Y verdes. Y verdes. Ahí vienen como de cadera. Supermono. Bien. Necesitamos. Estás a ser miedoso. Vamos, supermono. Tenemos dos supermonos. Esto bastante. Debo tener dos supermonos. Ahora le van a destrozar a los globos. ¡Los van a humillar! Perdonen, pero creo que no tienen oportunidad ahora. Antes sí tenía porque no se acababa de ir a hacer un supermono. Ahora explotamos globos a lo loco que... Sin hacer. Si todavía no utilizamos esta cosa. Yo creo que no la vamos a necesitar. Perdonen los globos, pero no, no. Así es la vida. Ahí el ciclo. Los supermono destrozanos. Y creen que pueden pasar más y menos por acá, eh? Miren que el supermono hasta los ataca por ahí. Así que... Pásábalos confiados. Somos igual. más del tramo, no. Vamos a poner uno acá. bastante vacío. Solamente se ocultamos un poco la luz. Un poco para tanto. Ahora vienen también blooms blancos. Eso es bastante serio también, pero con eso no podemos. También los blooms creen que pueden venir a simplemente con el papel. Por ejemplo, por ejemplo. Pero nos hacemos gusta. Vamos, yo quiero empezar supermonos. Están destrozando todos los blooms del mundo. Ganar a todos los blooms. ¿Dónde vienen datos? Esto aquí es una masacre. ¿Cuántos blooms han venido ya? ¡Ey! ¡Llegamos a la equidad! Bueno, ya estamos casi listos para un tercer supramont. Ya viene, ya viene. Hace un poco el placer. No nos queda nada. ¡Tome! ¡Cuidado! Vamos todos. ¿Verdad? Hay un poco al ciclo del abismo. Salto supermonos. Sí, sí, sí. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. y la rueda es que nos van a venir bastante rápido el problema es que hace ese super mono como medio no lastina lanza mitad algo pero pobrecito pero ya estamos cercanos por lo que vamos a hacer es que supongo que vamos a tener que disfrutarlo creo que esto tiene como 5 de ruedas por los rumos creen que nos van a ganar pero no cuentan con la existencia es que los blooms no cuentan con la existencia del ultra gran super mono esto cubre toda la pantalla casi todas las muestras y todas pero ya las antisoastraciones son bastante locas si, todavía no entiendo que poquitos super mono tienen en boca si, se supone que los blooms no están bastante locos eh supongo bueno, yo creo que esto va a ser el fin perdón los lobos haces el sueño de la vida y... y... un poquito un poquito un poquito de desnudo y... 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 entonces... la amenaza de los blooms se acaba y... eeeeeee... eehh... así terminamos este grandísimo juego derrotando finalmente a los blooms con dinero de 1465 en la ronda 50 obviamente y vidas nos quedaron 10 suponemos entonces terminamos por aquí espero que les haya gustado bastante el vídeo no se olviden de suscribirse darle like compartirlo con sus amigos y comentar nos estamos viendo en el siguiente vídeo en el próximo vídeo y chau